Es que yo no salgo al escenario, es mi personaje el que sale. Eso es maravilloso. Yo no salgo, yo me meto en mi cámara y no, pero mi personaje, yo sé lo que va a pasar, pero mi personaje no lo sabe. Mi personaje no sabe lo que va a pasar, entonces se sorprende tanto como el público. ¿Cuál es el problema? Que como sale mi personaje y mi personaje no ha estudiado el tema, si alguien le dice una frase al revés o no es tal, se pierde totalmente y le tienen que salvar a los compañeros. Pero es fascinante subirse al escenario, hacer un personaje y que sea él el que viva. Porque el público eso lo nota, no está estudiado, no está ni siquiera, da lo mismo. Es decir, que está vivo, porque el teatro es un proyecto en construcción constante, y mi personaje sale y se divierte con el público porque opina como el público, no sabe lo que va a pasar. Enriquecedor, enriquecedor, enriquecedor. Es increíble porque ellos creen que yo les enseño o que pueden aprender cosas de mí, y es mentira. Soy yo el que aprendo cosas de ellos, ¿no? Tienen una naturalidad impresionante, una genuidad. Y entonces eso es lo que yo aspiro a tener siempre, esa genuidad.